El Partido Revolucionario Institucional, a través de su dirigente Elías Pesina Rodríguez, condena enérgicamente el atentado que sufrió el presidente de la Coparmex en San Luis Potosí, Julio César Galindo Pérez, así como toda expresión de violencia ejercida contra la ciudadanía, en menoscabo de su integridad física, así como de la paz y tranquilidad de las familias de nuestra ciudad y de nuestro estado. Elías Pesina indicó que desde el PRI se lanza un llamado enérgico a las autoridades correspondientes para que se realice un ejercicio de la justicia de manera pronta y expedita, para dar con los responsables de tan lamentables hechos, deslindar responsabilidades y aplicar todo el peso de la ley. Asimismo, Elías Pesina llamó a estrechar la coordinación de los tres niveles de gobierno que permita fortalecer los mecanismos de prevención y seguridad, que sean garantes de una ciudad tranquila y en paz, de una entidad donde sus familias pueden vivir de manera pacífica. Tenemos confianza en que la fiscalía que encabeza a Federico Garza Herrera tenga pronto resultados. Pero bueno, lo que más nos lamentamos los potosinos es que de qué manera tan sencilla, tan fácil, en pleno día, a la vista de varias personas, sucedan este tipo de acontecimientos. La misma exigencia la hicieron el dirigente interino del PAN Estatal, José Antonio Ríos Galvez, y el líder de Morena, Sergio Serrano Soriano, que el crimen no vaya a quedar sin castigo. Un hecho muy desafortunado sucedido a nuestro amigo y compañero, Julio César Galindo. Los potosinos no merecemos vivir intranquilos, no merecemos la inseguridad en la que nos encontramos en este momento. Los índices delictivos a todos los niveles de fuero común y de fuero federal se han incrementado en San Luis Potosí y en el país. Necesitamos respuestas, necesitamos acción de parte de las autoridades de los tres niveles. Ahorita seguimos en peligro en San Luis Potosí con toda esta situación. Y que necesitamos un San Luis Potosí y un México distinto. Esperemos que no se vuelvan a repetir este tipo de cosas y que no vaya a ser San Luis Potosí presa de la delincuencia organizada. Salvador Covarrubias y José Luis Juárez Díaz, Noticieros Canal 7.